Hola Speerfans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y hoy estamos en celebración y es el canal ha llegado a 250.000 visualizaciones, si sumamos TikTok y YouTube. Unas 200.000 en TikTok y unas 50.000 en YouTube. En 5 meses, la verdad estoy muy muy agradecido y para celebrarlo os voy a decir 10 cosas sobre mí. Vamos a ello. 1. Nací el 24 de julio del 81 en Barcelona, que es donde vivo, por tanto tengo 40 años y soy el pequeño de 3 hermanos. 2. Hace un año que vivo en pareja con mi novia Meritxey y tenemos una gata que se llama Selena, que ya habéis visto en algunos vídeos. 3. Hace 3 años que trabajo como redactor de contenidos en una empresa que vende entradas, actividades y todo tipo docio urbano, además de viajes, hoteles y demás, seguro que la conocéis. 4. Anteriormente a esto, trabajé en una gestoría, porque yo estudié para gestor y además estuve 9 años trabajando en SC Ediciones, la empresa que publica DC Comics en España, como gestor de materiales y como maquetador. 5. He publicado 6 libros sobre Spider-Man. El primero de ellos fue como coautor, Spider-Man y Historia de una araña, para Dolmen. El segundo, Spider-Man, todo portadas, para Alberto Santos y editor. También como coautor, como autor completo, también para Alberto Santos y editor. Spider-Man, Diario Peter Parker, volúmenes 1 y 2. Y ahora, como sabréis, junto a Antonio J. Sánchez, estamos haciendo una serie de libros que se llaman Peter Parker, Spider-Man, cronología de la nida, que es una cronología del personaje, que llevamos dos partes y que próximamente publicaremos la tercera y la cuarta. 6. También he hecho de guionista de cómics para algunas revistas como El Arte de las Historitas o Temeo. Y tengo varios proyectos que quiero mover para ver si en algún momento puedo publicar un cómic en solitario junto a un dibujante. 7. Además de este canal, hago de editor del canal de mi pareja, Merica Mats, Coach Emocional, en la que habla sobre relaciones y demás. Y los suscribiros. 8. Mi canción favorita es Bohemian Rhapsody, The Queen, que es también mi grupo favorito. Y mi película favorita es Cadena Perpetua. 9. Soy jugador habitual de Dungeons & Dragons desde hace 3 o 4 años. 10. Cada semana nos juntamos con mis amigos y jugamos a rol. Al principio jugábamos físicamente en una casa, pero debido a la pandemia nos pusimos a jugar online. Y continuamos jugando regularmente así. Aunque también hemos probado juegos como Zulu, que también me gustó mucho, pero Dungeons & Dragons me gusta más. Y 10. Hace poco he empezado a hacer bailes latinos junto a mi pareja para mantenerse en forma. Y nada, esos son 10 datos sobre mí. Esta semana también explicaré cuando tuve un infarto. Eso también tiene tela, ya lo veréis en el canal. Pues nada chicos, dame un like, suscribiros y como siempre, saludos.